saludos amigos y amigas bienvenidos nuevamente a mi canal hoy día vamos a preparar puré de papa como ven ustedes tengo cuatro papas acá ya los pelé los corte ya están lavados pero ya lo vamos a poner a cocinar pero mis amigos este lado ya está calentando mi agua ya vamos a agregar papas para que se cocinen tengo aquí listo mira como ven ustedes ya agregué lo vamos a tapar lo vamos a dejar que se cocinen como 15 minutos así que mis amigos regresamos en 15 minutos bueno mis amigos después de 15 minutos ahí está las papas ya están listos lo voy a sacar voy a echar a un colador bueno mis amigos tengo listo acá mi plástico vamos a agregar mantequilla no es manteca es mantequilla para usar hacer puré de papa tres está bien suficiente ahí lo vamos a agregar papas ahí está bueno ustedes como ustedes pueden ver sale mucho vapor está caliente vamos a agregar sal al gusto mira y pimienta negra y pimienta negra como ustedes bueno mis amigos ya está listo tengo mi cosa aquí listo mira para machacar como ustedes ahí está mira bueno mis amigos ahí está ya está listo ahora el que sigue heavy cream bueno ustedes si no tienen pueden usar half and a half ya me sale sabroso para puré de papa mira ya estoy usando heavy cream vamos a revolver bien 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 bueno mis amigos como ustedes pueden ver ahí está mi puré de papa mira así me quedó algo facilito para preparar y por supuesto bien rico así que mis amigos si te gustó mi vídeo no se olvide dar un dedo para arriba nosotros terminamos cuídese mucho bendiciones para todos bye bye